Hey, ¿qué pasa peña? A día de hoy las franquicias de superhéroes en el cine no solo son respetadas, sino que son increíblemente rentables. Desde el año 2015 la Marvel ha producido 231 películas con sus personajes, pero no siempre fue así. En un primer momento los productos audiovisuales de las compañías de cómic eran bastante cutres. Por si os interesa la anécdota, la primera adaptación del papel al celuloide fue el Capitán América de 1944. Para esa versión no lograron todos los derechos del personaje, lograron solo parte de la imagen, por lo que el escudo y la propia historia del héroe fueron modificados. Tras eso tendremos que esperar más de 25 años para que volviesen a intentar algo, y lo hicieron a través de series animadas en 1966. Algunas las dibujó el propio Ralph Baxi, como los del Capitán América, Hulk, Iron Man o Spiderman, que hizo un año más tarde. Tras la incursión volvieron con personas de carne y hueso en 1977 con el increíble Hulk, protagonizada por un culturista con una capa de pintura o algo así. Mirad aquí al actor principal preguntándose qué está haciendo con su carrera. Crisis existencial producida por una intoxicación de maquillaje. Esta salió directa para televisión. Ese mismo año hicieron un Spiderman. ¿Qué te sucede, hombre araña? ¿Estás ciego? ¿Te falla tu sentido humanido? Ay, Dios, miradle aquí gateando a cuatro patas por el suelo. Dios, escutrómetro está a punto de estallar, Dios mío. Y la cosa no mejoró con Spiderman 2, Ataca de Nuevo, de 1978. Mirad este superpoder de hacer saltos rebominando el metraje. Tras esto, ningún superhéroe de la franquicia Marvel saldrá en pantalla durante más de una década. De hecho, prefirieron usar personajes que no eran los típicos de las viñetas, como el pato Hogwarts, que sus buques insignias porque básicamente cualquier producto que fuese de la Marvel repelía al espectador. Y seguimos, mirad The Punisher, de 1989, es un motero que no se parece nada al petado de versiones posteriores, ni tampoco al del cómic. Cero disfraz. De hecho, creo que la Marvel era consciente de que sus superhéroes no querían tocarlos ni con un palo, al punto que a finales de los 70 la compañía de Stan Lee se dedicó a vender los derechos de sus personajes por periodos limitados, generalmente 10 años. Vendió los de Spiderman tras terminar la infame trilogía de la que mencioné antes de dos partes. Y nadie se atrevió a realizarla. O sea, ese es el punto. Comprabas los derechos y no la hacías. Olía a cutrez y a fracaso en taquilla, pero a leguas. Es más, a nadie que no tuviese de 5 a 15 años se interesaría por verla. Y la Marvel, en el fondo, creía que ahí tenía algo positivo, ¿no? Habían encontrado una manera de vender algo parecido al humo. De 1986 a 1996, los derechos de la mayoría de los personajes principales de Marvel habían sido vendidos, incluidos los de X-Men, Daredevil, Hulk, Silver Surfer, Iron Man, sin que ninguno de ellos al final acabase pasando la gran pantalla. O sea, qué negocio. Un poco antes, en 1983, hubo una reunión entre Bernard Eichiger y Stan Lee por los derechos de los Cuatro Fantásticos. Este era un productor alemán que estaba iniciándose en el mundillo y que venía de hacer mucho dinero con el estreno de Christina F, y que más tarde produciría obras de la talla de La Historia Interminable, El Nombre de la Rosa, Resident Evil y por supuesto, toda la saga de Los Cuatro Fantásticos hasta 2007. Tres películas. Total, que en esa negociación se acordó la venta de los personajes de Los Cuatro Fantásticos por 250.000 dólares por un periodo de 10 años. Y ojo, subiendo la apuesta. En vistas que nadie quería realizar la peli con actores, lanzaron la oferta. Se renueva por otros 10 años más si eres capaz de poner a un gilipollas en leotardos con los gallumbos por fuera delante de una cámara. Eichinger buscó el apoyo en su productor alemana de confianza, Konstantin, con la que había ganado unos 100 millones gracias a La Historia Interminable y otros 70 con El Nombre de la Rosa. Cuando el productor alemán intentó apoyarse en otras compañías como la Warner o Columbia, éstas mostraron interés en vender tazas y balones de pichiglas. No, 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 realmente no veían interés ni siquiera en eso. Entendían que estaban hechas para una audiencia muy de nicho y que habían dado tan malos resultados económicos como cringe, así que no querían tocarlo. Y honestamente, ese también era el miedo de Konstantin Films y de Eichinger. ¿Qué hacer con esos personajes y cómo recuperar la inversión? Como dije, Marvel y cine eran sinónimo de fracaso. Tal vez lo mejor que había dado la compañía cinematográficamente era Hulk. No el Melenas, sino este otro... ¿Otro Melenas? No es el mismo... ¡Qué malísimo! En fin, que nadie quería meter dinero ahí, por lo que llegamos a junio de 1992. A falta de seis meses para que expire el contrato, recuerdan que si realizan una peli, se renuevan gratis por otros diez. Bueno, realmente lo que pasa es que no encontraron a nadie que apoyase el proyecto y solicitó una prórroga. Marvel no contestó y, fruto de la desesperación, recordó esa cláusura del contrato, por lo que pensó en hacer una adaptación del cómic de bajo presupuesto para conservar los derechos por otra década. ¿Pero quién es capaz de hacer una película barata en menos de seis meses? Joyce Kaufman, el productor de la troma. Este, cuando ve el proyecto, no termina de convencerse. Es muy amigo de Stan Lee y cree que no le haría gracia que sus personajes estrellas saliesen en una película de mierda. El dueño de Troma no veía muy lógico esto de mezclar franquicias. Troma tiene el vengador tóxico, al sargento Kabuki y la Marvel a los suyos. Mezclar estos universos sólo enfadaría a los fans de ambas franquicias. El tiempo corre. Y sólo un productor puede encargarse de ello. Roger Corman. Conocido en la industria por sus rodajes frenéticos que nunca superan los 15 días y que en alguna ocasión han durado sólo tres, como el de la pequeña tienda de los horrores. Si os interesa el tema, le dediqué tres vídeos a lo largo de la historia del canal, aunque os recomiendo sobre todo en último. Total, que a Corman le ofrecen un millón de dólares para hacerla si la termina antes de que termine el año. Dato, la reunión es el 4 de octubre de 1992 y tiene que hacerla antes del 1 de enero. Del 93, claro. Es decir, tiene apenas tres meses. Seguro que Corman pensó, puf, con ese presupuesto esto va a ser un juego de niños. Él estaba acostumbrado a realizar pelis de baja producción que a duras penas sobrepasaban los 100.000 dólares. El mítico productor vio una oportunidad de lanzar algo que podría estrenarse en 500 salas y se ilusionó con el proyecto. Tanto que iría al 50%. La constantina adelantaría 750.000 dólares y los otros 750 los pondría Corman de su bolsillo mediante... ¡Ay Dios, qué pirata era el tipo! Material humano, técnicos, cámaras, estudios de grabación... Ay mamita, el rey de la serie B no mostró las facturas, así que pudieron ser 750.000 como 80.000. El viejo pirata siempre estuvo liándosela a los grandes estudios. A partir de esa reunión se da luz verde al proyecto y se ponen manos a la obra. Diseñan al personaje de la masa con animatrónicos para simular sus gestos faciales. Hacen los trajes... ¡Oh Dios mío! No sé si los cosió el propio Corman. Cuando la actriz que interpreta a Sue Storm preguntó sobre lo mal hechos que estaban y que no tenían el glamour de un superhéroe, la respuesta del director fue añadir una escena en donde se hacía ver que ella los había tejido. Así quedaba justificado por qué se veían como los trajes que compras por internet para carnavales. Maravilloso poner el guión al servicio de los bajos recursos. ¡Eh Dios, tan cara dura! Esto sí que es sello Corman. En fin, que estuvieron aproximadamente del 15 de octubre al 25 de noviembre preparando la escenografía, los trajes y todo. Mientras se iba dando forma a un guión que tuvo en total 4 borradores, que es bastante poco, se iba avisando a las distintas agencias de actores para ir preparando el reparto. El día 1 de diciembre comienza el casting. Para el día 10 o 12 ya está cerrado, todos los papeles se han asignado y una copia del guión definitivo ha sido enviada a cada uno de los actores. Va tan rápido que si pestañas, te lo pierdes. No hubo tiempo de ensayos, de trabajar la química de los actores, ni siquiera de darles unas instrucciones de cuáles eran las motivaciones de cada uno. Que cada actor se compre el cómic y lea, que es la mejor manera de empaparse. La banda sonora, que es lo único decente de la peli, se grabó con dinero de los propios compositores que vieron una oportunidad de oro en el proyecto. Se dejaron unos 7.000 de su bolsillo y contrataron una orquesta de 40 músicos. El rodaje arrancó el 28 de diciembre a falta de 3 días, que resultaron una locura. No hubo tiempo de repetir tomas, todo iba a la primera, como saliese. Por no haber, ni siquiera tenían máquinas nuevas. Las cámaras que usaban eran de los 50. Los rollos donde filmaban estaban hechos de retales de otros rollos, lo que explica el nivel de cutrerío del asunto. Y como era de esperar, en menos de 72 horas, Roger Corman había logrado completar más de 90 minutos de metraje, utilizando distintas localizaciones por medio California. La película estaba hecha dentro del plazo. Solo faltaba el montaje, la corrección de sonido, los efectos, el color, la distribución, el estreno, nada de nada. Pero lo importante ya estaba, se había grabado. Y a partir de ese momento es cuando la cosa empieza a ponerse extraña. Tan extraña que esta es la única película que hizo Roger Corman que no se estrenó. ¿Y cómo es eso posible? ¿Perdió dinero? Ojo, Corman perdiendo dinero. En muchos sitios podréis leer que Los Cuatro Fantásticos es una película maldita que jamás se estrenó por lo mala que era. Pero eso solo es una verdad a medias. Detrás hay toda una historia de intereses económicos, derechos de autor y ambición. Y bueno, también de peña que quiso hacerse con ella para que no se estrenase nunca, con la intención de proteger la imagen de la franquicia. Para poder entender este nuevo cuento tenemos que añadir un nuevo personaje, Abby Arad. Este ejecutivo tomó la presidencia de Marvel en 1993. Trajo aires de renovación y la verdad es que pensaba otro futuro para la compañía que no fuesen los balones de pichiglas. Y la verdad, arrancar el mandato con una peli de serie B que iba a ser el hazmerreír de todo Hollywood era una buena manera de enterrar el futuro de la franquicia y de perpetuar el estereotipo de que las pelis de Marvel, a diferencia de las de DC, eran malas. Porque es cierto que la peña se tomaba en serio a personajes como Batman o Superman, aun con el hándicap de los gallumbos por fuera. Cosa que no hacían con Spider-Man ni por supuesto con Hulk. Si en algún momento del futuro tenía la intención de relanzar el universo Marvel, los cuatro fantásticos de Corman no debía de estrenarse. Pero, ¿cómo impedirlo sin tener los derechos y estando al margen de la producción? Ah, con dinero. Por iniciativa propia, al margen de la Marvel contactó con Corman y con Eichinger y les hizo ver que con la mierda que estaban cocinando era bastante poco probable recuperar la inversión. Y en parte, sí, tenía pinta de que eso es lo que iba a pasar. Así que Abad les ofrece a cada uno más del doble de lo que se habían gastado en hacerla. Un millón por cabeza. Sin riesgos, sin gastos de promoción ni tampoco de publicidad. Se podrían olvidar y hacerse un por dos así sin problemas. Así que ambos aceptaron. Arad se presentó personalmente en los estudios de Corman. Recogió los carretes, se fue a su mansión y según él, los prendió fuego. Conclusión, a todo el mundo les fue bien. Menos a los que la hicieron. Más que irónico, parece que de lo que os estoy hablando es como una especie de constante del mundo laboral. Unos sudan sacando brillo a los zapatos que llevan otros. Durante mucho tiempo, estas negociaciones permanecieron en secreto. Lo que dio lugar a muchas habladurías y a buscar hipótesis de por qué no se estrenó. La principal que se barajó es que Eichinger solo la hizo para mantener los derechos. Cosa que en parte es cierta. Y que de fondo, no había ninguna intención para estrenarla. Solo era una jugarreta. Pero tanto Corman como el resto de la gente implicada en el rodaje estuvieron haciendo promoción e incluso llegaron a preestrenarla. Así que había parte del equipo que no sabía de ese plan. O tal vez ni siquiera existía el plan. Y aún queda un hilo suelto. ¿De dónde he sacado las imágenes para verla? O mejor aún, ¿por qué está subida a 20 canales de YouTube e incluso remasterizada? ¿Cómo se filtró? ¿Fue Corman quien generosamente la sacó a la luz? Bueno, pues aquí viene la historia. Corman llama a Ollie Sasson, el director de Los Cuatro Fantásticos. Y le comenta que la peli no se estrenará, pero que ha hecho un montón de plata con ella. El tipo se queda helado con la noticia, pero piensa en actuar rápido. Aprovechando que aún tiene las llaves de los estudios de Corman, ir y colarse por la noche, sacar el original y hacer una copia para devolverlo al día siguiente sin que nadie se entere. De esta manera podría conservar de alguna manera lo que había dirigido. Él, junto al montador, se colaron por la noche en el trastero de Roger buscando las latas. Buscaron y nada, el negativo había desaparecido. Siguieron buscando y dieron con una copia en bruto, en la que el color no estaba trabajado. Pero era algo. Pasado un tiempo, el director la llevó a uno de esos sitios donde se revela metraje cinematográfico. Y pidió que sacasen dos copias. Según él, quien estaba esa noche en el laboratorio sacó tres. Con la llegada de internet empezó a moverse y a convertirse en una pieza de culto. Tal vez, si se hubiese estrenado, no hubiese alcanzado ni la fama ni el cariño que tiene ahora. Es la peli más barata de todas las versiones que hay de los cuatro fantásticos. Y se nota que está mal, la mires por donde la mires. Pero tal vez sea la más fiel de todas ellas, o por lo menos al cómic. De todas maneras, eso seguro que lo saben mejor los fans de la Marvel. ¿Qué decís? ¿Cuál de todas es la mejor adaptada? Finalmente, Eisinger logró lo que quería, conservar los derechos de los cuatro fantásticos. Gracias a eso, hizo una nueva versión. E impulsó la fiebre de los superhéroes de las décadas pasadas. Lanzando en 2004 los cuatro fantásticos. Otra vez al límite para renovar por 10. Con la que logró 230 millones de dólares de beneficio. Y tres años después, lanzó la secuela, los cuatro fantásticos y Silver Surfer. Con la que se embolsó otros 170 más. Los derechos de esos personajes volvieron después a la Marvel en 1919. Más sudados que la comiseta de un corredor de maratón. Y nada más, peña. Aquí tenéis el rodaje de los cuatro fantásticos. Uno de los más locos de la historia del cine. Soy Silver Ugly, estás en un cómic y nos vemos en los vídeos. Nos íbamos a ir ahí y nos vamos a riskar la prosecution criminal. Por taking esa obra. Es una forma para los producentes a extender su opción en el material. A un muy, muy alto costo.